Bueno chicos, buenas tardes, bienvenidos a la clase 5 del 12 Ahí está, activo la cámara, no se asusten Nos quedan 4 clases, la idea es cerrar la parte que nos queda, que es del proyecto integrador Lo que estamos haciendo ahora es el proyecto integrador que vamos a terminar la última clase Entonces, ¿cuál va a ser nuestro desafío final? Todo lo que empezamos a hacer de cerito es crear la aplicación, poner el POM, crear la estructura, ver herencia, ver interfaces Todo lo que venimos haciendo es el proceso de aprender Java, de aprender un poco de interfaz, un poco de herencia, un poco de web Porque realmente Java en un cuatrimestre, en un par de clases, no se aprende Yo traté de ser lo más escueto y lo más conciso en los contenidos Vamos a terminar las clases que no quedan, que son esta y tres más Después, la entrega, van a terminar los ejercicios del aula virtual, lo que les decía recién Y la entrega va a ser este proyecto final Así que web, Spring, por las dudas les digo eso, puede que haya sido un problema administrativo mal cargado No se va a tener en cuenta Dicho eso, pasamos al compañero que necesitaba una mano Ahora sí, sonás todo tuyo Ahí dejó de compartir Vale Pero siempre gracias a lo que aprende en la cámara, se agradece Está llegando, ahí llegó Bien Tirar un F8 Que corra, vamos a ver el error Que corra hasta el final Total ya sabemos que falla Queremos ver el trace, la exception A ver qué es lo que pasa Dale, dale Dale, dale Dale, dale De vuelta, dice Dale F8 que quiero ver el, ahí está, quiero ver el error ese Ahí está, dice, mira El índice, bueno, está fuera O sea, pusiste un valor que está fuera de rango Esto que pasa, pusiste columnas en el insert Y signo de preguntas Y le está cerrando En alguno de esos Mostrame el insert Te cuento qué pasa Ahora buscamos Si te doble click ahí, arandalo Vos tenés insert into productos Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas Y fijate lo que pusiste en values Chicos, ahí va, ahí está el error ¿Qué puso en values, compañero? En la línea 95 Ahí van los signos de preguntas Y abajo relacionas el orden Si es el 1, es el primer signo de preguntas El 2 es el segundo y así Cambia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Todos por signo de preguntas Y son 6 seguros, ¿no? Perfecto, guardalo Y dale F8 así que corra de una En modo run directamente Allá arriba en el play Perfecto Bueno Git add, git commit, git push, ¿no? Anda Ya lo tenés ahí Funcionando Perfecto Bueno, avancemos un poquito Entiendo que esto ya lo tenemos resuelto Me imagino, ¿no? Habíamos creado nuestros Controllers Digamos, nuestro controller de mentirita Porque son En modo consola Teníamos los controles acá Creamos todos Y todo esto en teoría Estaba funcionando Algunos se quedó Así como Jonas Un error Quiere resolver ahora Si no, seguimos Porque quedan Unas cositas para ver todavía Y les dejé un ejercicio acá Medio Encarado Así Por arriba ¿Lo pudieron atacar a este, chicos? Perfecto A mi manera My way A ver cómo sería Your way ¿Vale? ¿Vale? Todo tuyo ¿Vale? No te atajes No te atajes Contanos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No te atajes Está perfecto Y a ver, haz una ejecución Quiero ver como que hace Un insert Muy bien Espectáculo Qué lindo Me pone re contento Más allá de que uno les muestre Esta cosa, esto era para ustedes Lo tenían que agarrar y Toqui, toqui, toqui Y darle a ustedes solitos Muy bien Muy bien Bueno, ahora que me muestre a alguien Que lo haya hecho bien Como dijo No No, chicos, en serio A ver, alguien más lo hizo Quiere compartir Y ver cómo lo agarraron Sí, ¿no? Ahí Pilar dijo algo interesante Al final es Podría haber usado los controllers Dijo Claro Hacían unido el controller Y ya lo tenían resuelto Si esa risa yo llegué Sí Sí Bien Muy, muy, muy bueno ¿Vos, Edu, encaraste algo también? ¿O vos, vos? ¿Enzo dio? Si quieren les cuento una forma Cómo se podría hacer con interfaces Y les interesa Si no, vamos con la clase Vamos con la clase Demasiado silencio ¿Con interfaces cómo sería? Bueno, miren Fíjense, ustedes tienen acá Una, dos, tres, cuatro, cinco acciones ¿No? Es como arranco la oración Tenemos cinco acciones Esas acciones reciben Un dato de entrada O adentro ejecutan algo Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo puedo crear una interfaz Que se llame Dirección y opción O como la quieran llamar Esa interfaz No hace falta que me lo sigan Porque yo voy a tratar de ir rápido Para cerrarla El ejemplo lo más Rápido posible Y podemos avanzar Esto Va a ejecutar una acción O sea Execute ¿Sí? Lo voy a ejecutar Y va a recibir Algo o no Depende de lo que necesite Ahora Voy a tener diferentes acciones Que van a ser Justamente esta Que yo por ahí tenía por acá Una es un Alta Otro es un A todos Otro es un Get Producto Otro es un Update Etcétera Entonces Acá yo les decía Que cuando creen este Ejemplo Voy a hacer toda la implementación Porque voy a tardar mucho Pero podría tener esto Y acción Una acción Es igual a Acción Manager Por ejemplo Y le paso la opción ¿Cuál es la opción? La opción que lee El usuario del teclado Hacemos Choice Si no me equivoco Pongamos que In Opción Ya lo leyó del teclado Y vale uno Entonces Le digo a la acción Manager Dame una acción Para esto Entonces me va a doler Una interfaz Ahora ¿Cuál es la implementación Que tiene la interfaz? A mí No me interesa Solamente le voy a decir Acción Punto Y adentro Va a tener la logica Que tenía el tuyo Te muestro la pantalla Que diga Alta Bueno Ingresa los datos del alta Lo único que necesitas Haría acá Es pasar el escáner ¿Por qué? Porque el escáner Lo necesitas una sola vez Acá creo que se lo puse Fuera Y si no En el escáner Lo llamo teclado Siempre Le paso Teclado ¿Por qué? Porque el teclado Lo voy a levantar Una sola vez O sea que Este tiene que estar Lo más arriba posible Lo abro una sola vez Y después Lo voy a ejecutando Entonces Esto no existe La acción manager Lo voy a crear rapidito Para que lo podamos ver Tenemos el Quiero crear una clase No un método Escame manager Punto Get Real action Real action Entonces creamos una clase Que tiene un método estático Y acá Hicimos algo parecido Esto ¿Se acuerdan? Public Static Recibe No sé Le vuelve una acción Ni acción Llamas Win action Se recibe una acción Y acá está el switch En base a la acción Si vale uno Return Es que corresponde a la acción ¿Cuál sería la acción acá? Puede ser un new Y acá Decido que hacer Si creo una clase nueva Que implemente esto Que tenga como Un controller Por ejemplo Ven acá Esto yo lo estaba creando Por fuera Ahora esto mismo Puede ser un implement Mix y acción Y acción Y esto mismo puede tener Un execute Entonces No lo voy a terminar Pero digo Tengo el create El create Perdón Entonces puedo hacer Que mi controller Mismo sea uno de ellos Y le devuelvo un new Create controller Y así Y por fuera puedo hacer Bueno Tengo una sola salida Del método Entonces le pido Un action Y dole null Y acá le asigno Acción Es igual a esto Y acá al final Simplemente hago un return De la acción Entonces ahí decido Cuáles son las opciones Que quiero ejecutar Ya lo tengo todo encapsulado Y después de este lado Y la acción Ah Falta el teclado Que le pase por parámetros Paso el teclado Change Y así Con estas dos líneas Cada vez que Corra el ciclo Le dé un dato del teclado Se lo pasa a ese manager Determina cuál es El que tiene que crear Devuelve una instancia Hacer la acción Sin importar Cuál es la acción Que esté por debajo Para eso aprendimos interfaces Hago una clase Que me meto una interfaz Y después de este lado De la clase cliente Digo ejecutar Y no me importa Entonces me quedan Dos líneas de código Para las acciones Y obviamente la logía Queda escondida Dentro de los controles En este caso Y listo Y así Pueden armar todas las demás Más o menos ¿Entendió? ¿Puedo? Después revísenlo Les cuento así al respecto Para poder avanzar Pero después Les piden una miradita al video Esto es un Un adicional No hace falta que lo hagan Bueno Les saco la implementación A esto porque si no Simplemente Les queda para ustedes Si quieren jugar Bueno Cierro todo lo que teníamos Y ahora si vamos a arrancar Con la parte web Voy a hacer un poquito De teoría rápida No me voy a desplayar demasiado Con los dibujos Pero necesito que entiendan Igualmente Así que un pequeño dibujito Va rapidito Tenemos Nosotros vamos a tener Una página web Voy a hacer un circulito En realidad Voy a hacer la estructura Del proyecto Vamos a tener un proyecto Que ya lo tenemos De hecho Voy a hacer la analogía Acá Este es nuestro proyecto Ya lo tenemos creado Hace rato Pero por ahora Venimos trabajando Solamente en la carpeta Source ¿De acuerdo? Todo lo que está acá Está dentro de la carpeta SRC Main Todo el código Está ahí Ahí tenemos todos los packages Habidos y por haber Ahora va a aparecer Una carpeta por acá Que la vamos a usar después Que se va a llamar SRC Main App Pero los dos van a estar Dentro del nuevo proyecto Acá vamos a tener La parte estática HTML CSS JS Y esta en realidad Va a ser JSP Barra HTML ¿Sí? Vamos a meter el contenido De ahora en más Cuando hablemos de la aplicación Es todo esto De nuestra aplicación Word ¿Ok? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que tenemos que hacer Una petición Va a salir De esta parte Nosotros vamos a entrar A una URL Por ejemplo Vamos a escribir HTTP Dos puntos Otra barra Total folder .8080 Barra Webapp Barra Index.jsp Por ejemplo Esto es lo que nosotros vamos a hacer O index.html Está lo mismo ¿Qué es lo que va a pasar Cuando hagamos esto? El browser va a venir acá Va a encontrar esta página Y va a servir el contenido Este que está acá Esto es lo que se va a dibujar El usuario va a ver ¿Ok? Entiéndase eso Yo escribo algo así Un recurso web Viene Lo busca en esta parte La aplicación Lo va a encontrar Y lo va a presentar En la pantalla ¿Ok? Esa pantalla Puede hacer una petición A la otra parte Que es donde están Los archivos Java Acá van a estar los paquetes Nuestro paquete van a ser Ar Con Codo A Codo Punto Control El que es lo que pusimos ¿No? ¿Sí? Las peticiones nuestras Se van a hacer De acá Para acá ¿Estamos? Cuando hablemos de una petición Un request De nuestra aplicación Que es un Java Web Que está todo contenido Dentro del mismo paquete Dentro del mismo proyecto grande Salen de acá Y van para acá ¿Me siguen hasta ahí? Entonces Vamos a instalar Algo que se llama Tomcat Ustedes ya lo habían descargado ¿Se acuerdan? Bueno Bien Todos los descargaron Yo les dije Descárguenlo Y después lo vamos a usar ¿No? Para ganar tiempo Bien Tomcat ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalarlo En algún disco En un lugar En el disco C2.barra Algún lugar Que ahora vamos a ver dónde Bien Y tiene un directorio Que es la web app Que ahora vamos a ver dónde está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Toda nuestra aplicación Así completa Grandecita Como está Va a ir a parar acá Como una aplicación O sea Se copia Todo el contenido Que tenemos nosotros En el disco rígido En algún C En la ubicación A Y se van a copiar A este C En algún lugar O sea Toda la aplicación completa Se copia acá ¿Me siguen? Esto es teórico ¿Para qué? Para que después Cuando yo escriba Justamente esto Que yo les decía En la URL ¿Cómo sabe Dónde ir a buscarlo? Bueno TomGat Es quien se va a encargar De servir el contenido De mi aplicación ¿Por qué? Porque esto es Java Y Java Necesita un servidor De aplicaciones Que sea capaz De entender Código Java Obviamente Un browser Entiende a lo sumo Estas tres cosas Ahora Un código Java No lo entiende Ni a patadas El browser Necesita alguien Que lo entiende Entonces Ese alguien Es TomGat ¿Dónde? En la carpeta web app Se copia todo el contenido Y ahí es donde Se convierte En una aplicación web Lista para que alguien Acceda a través De la URL ¿Sí? Bien Entendido eso Ahora Imaginémonos Que esas dos partes Que están acá Esta parte Y toda la parte De los paquetes El código Vamos a verlo Como frontend y backend ¿Está? Entonces Esto es la web app Y esto Es el Parte de los controllers Escribo así Para que Para resumir Las peticiones Que se hagan De acá para acá Saben Que se hace De acá para acá ¿Estamos de acuerdo? Es esta comunicación ¿Está? Y están acá adentro Todo lo que vive Acá adentro HTML CSS JavaScript Caritas Feliz Todo eso Está acá adentro ¿Sí? Entonces Cuando vean esto Esto es una petición Que se llama request O sea Nuestra Podemos tener Un formulario acá Por Por ejemplo El formulario de alta Entonces va a tener Un action Nuestro formulario de alta ¿Se acuerdan Que vimos action Hace mucho tiempo Cuando vimos HTML ¿No? Teníamos que poner Una URL Si alguno quiere Prender el micrófono Y seguirme Decirme si o no Si no yo voy Y sigo El formulario Armamos de esta manera Y escribíamos acá Todos nuestros inputs Y al final Cerrábamos el formulario ¿No? Entonces acá Escribíamos todos los datos Y el action Le dije Acá vamos a poner una URL Cuando tengamos nuestros controles ¿Se acuerdan? Entonces acá Vamos a poner por ejemplo El alta Controller ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Tenemos que agregarle adelante Algo que se llama El contexto Esta aplicación Que se desplegó acá Ahora la vamos a ver Yo le puse esto Que está acá arriba Esto se llama Contexto de una aplicación Todas las aplicaciones Que se desplieguen en Java Tienen un contexto Si tengo una aplicación Un contexto Si tengo otra aplicación Va ahí con otro contexto Y si tengo N aplicaciones Cada uno con su nombre Son únicos Y repetir ¿Estamos? Entonces Nosotros vamos a tener acá El contexto De la aplicación ¿Cuál va a ser? Ahora vamos a determinarlo Pero en principio Va a ser Por ejemplo HTTP Dos puntos Barra barra Localhost Dos puntos 8080 Barra web app Barra Alta controller ¿Ven? Todo esto Sería como La URL Tengo que ir a buscar El controller Que va a atender A esta petición Cuando ya apriete El botón acá Input De tipo Submit Bueno Cuando escriba El input Ahí ¿Quién va a atender Esa petición? Ese controller Que está De este lado Este controller Va a recibir Ese request Esto se llama Request Cuando ya apriete el botón Sale un request A salbrowser Y esa request Llega A alguien Que se va a llamar Un server El server No es nada más Que una clase Que extiende De HTTP Serlet Request No HTTP Server Perdón Solamente Es Nada más que eso Es una clase Que extiende De esto Que está acá ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado En nuestro paquete O sea Va a estar acá En Arcon Coda Codo Controllers Hasta ahí ¿Me siguieron? Un poquito Sentamos las bases Lo mínimo Indispensable Para entender esto Ok Si No Más o menos Ok ¿Cómo hacemos Para usar un server? Tenemos que usar Una librería O sea Que vamos a agregar En el POM.xml Dos dependencias Ok Así que Les pido Los que abran El POM.xml De su proyecto Vamos a ir hasta acá Y hasta ahora Tenemos Una sola dependencia ¿No? ¿Ven que está acá? Y la única Que usamos esto ¿Para qué? La cuéntemelo Así rapidito ¿Para qué hicimos esto Que estaba acá? Para la conexión Con la base de datos Perfecto Entonces Ahora vamos a definir Acá Habilito 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 la Posibilidad De usar Carlet Y JSP ¿Cómo? Definiendo la dependencia También Como ponemos acá Dependencies Como siempre Group ID Ahora completamos Artifact ID Y Version Bien A ver si recuerdo Exactamente El nombre De las dependencias Si no Lo buscamos Rapidito En En donde se buscan Las dependencias Que era Miven Repository Para acá Carlet Acá va a ser Le paso Bueno Acá tenemos Vamos a usar La versión 401 Que por lo que recuerdo Es la última versión Que utilicé La anterior La siguiente No la probé todavía Así que no quiero Que falle Le paso la URL Ustedes se encargan De entrar Copiar y pegar En el POMA XML Ahí está en el chat Copiamos Y lo pegamos O sea Yo acá les puse Pero esto hay que reemplazarlo Se reemplaza esto Se lo copia Y lo pega Y la que sigue Es la de JSP Se llama Y voy a escribir acá TSP Ahora les paso también La URL Para que lo copien Y vamos a usar Esta que se llama 233 Paso la URL Lo copian Lo pegan Y lo ponen En su POMIX Copiamos Y pegamos Y pegamos acá La de JSP Guardamos Y fíjense que acá A la izquierda Aparecen Serlet Serlet Y Y JSP Cuéntenme si lo ven Si no los espero Que descargue todo Y seguimos Así nadie se queda muy atrás Karen dice que está Faltan muchos Tiene pinta de vino Eso Internet ¿Qué es eso? Pilar No se puede tomar una clase Bueno Ya está chicos Uf Bueno Yo con el mate Fíjense Para que sirven Estas dos cosas La primera Como les dije Lo de Serlet Esto Permite crear una clase Y que yo pueda Digamos Que yo no digamos Que la aplicación Puede escuchar peticiones Hasta ahora Lo hicimos todo Por consola Nosotros No hicimos nada web Realmente Entonces la idea Ahora es convertir Esto que tenemos En modo Controller Acá Convertirlo En modo Realmente web O sea Que no sea De mentirita Como este que está acá Entonces ¿Qué hacemos? Primero Vamos a agregar Al final de esto Acá De dependency Le voy a pedir Que copien esta línea Que ahora yo les voy a pasar Y les cuento Para qué sirve Agregale esta línea Al final de todo Eso sirve para que Yo le dé un contexto A mi aplicación Cuando se despliegue Dentro de Tomcat Ahora lo vamos a ver Se les pasó Del console Por las dudas Se los pasé Por el chat También Pero tenganlo ahí En los dos Esto lo ponen Antes del cierre Antes del project Y después de la dependencia Y esto es para darle un contexto Como les conté recién Entonces si tengo muchas aplicaciones Cada una va a tener su nombre de contexto De su aplicación Cómo es que Tomcat lo va a interpretar O cómo se va a desplegar esa aplicación Entonces acá si tengo una sola Si tengo dos Si tengo tres Cada una va a tener su nombre Yo acá le puse webapp Era medio anecdótico Porque en realidad es app web Perdón Si se va a llamar En este contexto Sigamos ¿Quién me habilita eso? Bueno Me habilita lo siguiente Vamos con el primero Que es el FindAllProductoController Párense en este archivo Ahí Y vamos a convertir A este archivo En un servlet ¿Están todos acá? Dijimos que Un servlet es Básicamente Una clase Que extiende De HTTP Serlet Entonces Extends HTTP Serlet Vamos hasta ahí Ahora No voy a ejecutar más Código por consola ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo voy a cambiar Los servlets Tienen Más métodos Pero tienen Dos métodos importantes Que son El Do Get Y el Do Post Que si yo les pregunto Ustedes Más o menos Se deben acordar Algo de esto ¿No? Que pueden llegar A ser referencia Get Y post Se acuerdan Lo que era ¿No? Exacto Entonces Yo acá estaba tratando De crear Un producto No De listar Un producto No voy a crear Nada Simplemente Ir a la base Traer los datos Y devolverlo a alguien Entonces Esto lo vamos a convertir En el Do Get Escriban Do Get Y aprieten Control Espacio Van a ver que les aparece Ese método Que está ahí Y que tiene Un request Y un response Ese es el método Do Get Y acá dentro Del código Vamos a copiar Nuestro bloque Anterior Vamos a copiar Todo de adentro ¿Estamos bien hasta ahí? Convertimos Una clase Por consola En casi un controlador Por ahora nos falta Nos falta algo más Bueno ¿Cómo funciona esto? Miren Vamos a hacerlo acá Sigamos con los dibujitos Yo estoy en una JSP En una página Estática O sea estoy en este lado Entiéndase que estoy acá todavía Hago una petición Lo agarra la clase Lo agarra el cerlet Este cerlet Tiene que decidir Para donde ir Es una navegación De entre páginas Si hago un clic Voy a una página De ahí alguien decide Si voy para acá O vuelvo Entonces Este HTML O esta vista Le pasó la pelota Al controlador Ese controller Tiene que decidir Si O vuelve a la página En la que estaba O se va para un lado O se va para el otro Pero independientemente De si viene para uno Si va para dos O si va para tres ¿Qué es lo que hace el controller? Se va a algún lado Se va Entonces El controller Acá Va a decidir Dónde ir No importa Si es para algún lugar O otro O lo que sea Vamos a hacerlo genérico Siempre se va a algún lugar Este lugar puede ser acá Puede ser otro Puede ser otro Pero siempre hace una redirección O sea hace un redirect Prácticamente hace una redirección A otro lugar Y en esa redirección A donde ir Le tiene que decir A esa siguiente página Este es tu request Y este es tu response O sea que el servlet Le pasa la pelota Al siguiente Con toda la información necesaria Para que él siga Ejecutando algo Si necesita La primera vez Que hicimos una petición Hicimos un request Le conté ¿No? La primera vez Que hicimos esto Hicimos un HTTP Hicimos un request Una petición De una parte a la otra Acá más o menos Lo especificamos Hicimos con un formulario Hicimos un request A un controller Es una clase Que tiende de serle Agregámoslo en las dependencias Y ahora que hicimos un request Entendemos que esa petición Llegó al controller Y el controller Tiene que decidir A donde ir Hasta acá más o menos Para estar Interesado Donde tenemos que ir ¿Alguna duda hasta acá? Es conceptual igualmente esto No hay mucho Al código todavía Ahora Una vez que yo decido A donde ir ¿Qué voy a hacer yo En este controller Chicos? En el final ¿Qué hacía nuestro Final controller? Iba a la base de datos Hacía un select asterisco Traía todos los objetos ¿No? Una lista completa Y ahora yo quiero dibujar Una tabla Por ejemplo Quiero decir Tomás Con toda esta información Mostrame una tablita Con todos los registros Que tenga ¿Si? Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a redireccionar A un Listado Listado Punto HTML O Listado Punto JCP De ahora en más Nuestras vistas son JCP Y después vamos a ver Por qué es llamado JCP Ahora entendamos Que es eso O sea que este HTML Se convierte en un JCP Que hace una Petición a un controller El controller Busca toda la data En la base de datos Hace un redirect A una página Llamada Listado Punto JCP Y ese listado Que hace Dibujo una tabla HTML ¿Está? ¿Cómo hago eso? No voy a hacer un Form Y no voy a mostrar Por consola Porque a mí eso No me interesa Lo que sí quiero hacer Es Necesito ir A algún lugar Entonces Este código Que está acá Este bloque Lo vamos A usar En todos lados Y si lo vamos A usar En todos lados Lo voy a poner acá Después lo convertimos En una clase Base De todos nuestros Controladores Van a heredar De alguien Que va a tener Ese método Que va a saber A dónde ir ¿Estamos? ¿Cómo se va A algún lugar En un controller Haciendo esto? A ver si Serlet context Yo lo escribo Ahora se lo paso Bien Después Dispacho Quiero ir al Estado Punto Por tercera Esta línea Que está acá La verdad A mí No me interesa Que ustedes aprendan Todo lo que está Relacionado a un serlet Y les cuento Por qué Realmente En la vida real Si se encuentran Con un proyecto Que trabaje con serlet Lo van a aprender A usar ahí En el momento Y las cosas Que hagan falta Pero la realidad Es que Java Web No le digo Que tiende a desaparecer Pero cada vez Java apunta más A los microservicios De hecho Su fuerte Yo diría hoy Es apuntar A los microservicios Que es lo que van a ver En el cuatrimestre Que viene Todos aquellos que aprueben Y quieran anotarse A Spring Y tengan la suerte De que se le dé una vacante Entonces Yo les voy a enseñar Lo que necesitan saber En serlet Lo que necesitan saber En JCP Pero son tecnologías Que no Voy a profundizar Y creo que ya nadie Profundiza Pero son la base De todo lo que existe Así que Está bueno que sepan Cómo funciona Por eso no quiero ver Tantos detalles Lo único que les digo Con esto es Con esta línea de código Les decimos Dónde vamos a ir ¿Sí? Básicamente Cómo funciona esto En la teoría Yo les dije Que hay un contexto Voy a borrar Este chiste malo Que hice Hay un contexto Acá Donde hay muchas clases Trabajando juntas ¿Sí? Voy a ver Así 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 Entonces Todo lo que está acá Es una sola aplicación ¿Dónde hay? Clases 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 Continuo estático HTML Pero todo esto vive Tenemos un solo contexto Ahora Lo voy a dejar así Estos son controladores Que pueden hablarse Entre ellos Son controladores Que pueden hablarse Entre ellos Entonces cuando uno Recibe una petición Desde acá Dentro de una petición Él puede pasar Le control a él Él le puede pasar a él Él le puede regresionar A una página Vamos que esto es una JCP Todos se conocen Es como que Es un proyecto solo Donde se pueden ver Entre ellos De alguna manera ¿No? En particular Pero se pueden ver Entonces mi controlador Mi controlador Que hace un find all ¿Sí? Find all Una vez que tiene La lista de objetos Le va a decir Mirá Yo tengo la lista Tomá Te la paso ¿Te entiendes? Es Tomá Te paso el contenido Vos hace lo que quieras Entonces ese Tomá Hace lo que quieras Es esta parte Que está acá Es Yo tengo la lista Tengo la lista Y ahora le digo Anda Y hace Lo que vos quieras Pon la lista Es un poquito La idea Con esto Entonces lo que hago Es le transfiero El contenido A esta página Esto de GetSerletContext GetRecordDispatcher Forward Es Vivimos todos Bajo el mismo contexto Busco cuál es el serlet Y le redirecciono al otro El forward Es esto Forward Es de redirección De un lugar a otro ¿Sí? El GetSerletContext Esto que está acá Es Busco en el contexto Todos los serlets Que están disponibles ¿Ok? Y el GetRecordDispatcher Es Bueno ¿A quién voy a ir Para mandarle el contenido? Más que eso Por eso no me interesa Que aprendan más sobre esto Después pueden profundizar Ustedes Todo lo que quieran Bueno Y Listo Esto sería un controlador Así simple Para poder Redireccionar Pero Si se dan cuenta Ahí tengo un pequeño detalle ¿No? Línea 27 Que vende raro Línea 27 De vuelta Línea 27 Si las estén pensando Yo les paso el código Completo acá De Este es el FindProductosController ¿Sí? No hay que hacer nada Copien y peguen Todo este contenido Porque Estoy explicando Y me paso Borra el tiempo Y Acá está lo de CodeShort Copien y peguen Y seguimos Avísenme cuando está Por favor Así no se quedan Muy atrás Ahí en el chat Chicos Así Lo doy cuenta Cuando está Estoy viendo ¿Sí? Bien Bueno Acá tenemos un error Chicos ¿Cuál es el error? Quiero que me digan Aunque sea eso De vuelta No vamos a ver Cosas de excepciones Pero acá se está produciendo Exception Y si Miramos un poquito esto Solamente para que vean Esta partecita El método FindAll Lanza Una exception ¿Sí? Lanza manzana Vamos a hacerlo así Lanza manzana Pero este método No atrapa manzanas Ni lanza manzanas Lanza peras Y lanza Bandías Si no lanza manzanas Tenemos un problema Va a dar un error Básicamente ¿Cómo vamos a solucionar esto? Vamos a hacer así Vamos a crear Un array list vacío Y este bloque De código Que está acá Lo vamos a meter Dentro de un bloque Try Y catch Y simplemente Vamos a hacer un SysR O Hacemos un E Un top in stack trace A ver Que fue lo que pasó Por lo menos Es todo lo que vamos a ver De manejo de excepciones Si explota La base Solo Atrapo El error Y muestro Que pasó Muestro por consola El error Eso es lo que estamos Haciendo acá ¿Está bien hasta ahí? Lo único que nos faltaría Es De alguna manera Guardar El objeto Para que la siguiente pantalla Lo pueda tomar Es lo que les contaba Acá En el Abujito ¿Estamos acá? El controller Este que está acá Fue a buscar La data Por el medio de él Ahora le tengo que Pasar la información A él A hacer un Red Lake Más la información ¿Se entiende Lo que estoy hablando Chicos? Lo que estamos haciendo Me preocupa Que se desconecten Y eso me asusta Que no se esté Entendiendo la idea Más allá De los impictos Más allá Del Podio Más allá Del Más allá Dice Chris A ver Contame ¿Qué parte Es la que no se Entiende bien? Ok Me perdí en el Trade Dice Gracias Mira Chris ¿Viste que hasta ahora Esto no lo usábamos? Ok Pilar Gracias ¿Viste que hasta ahora No usábamos esto Cristian? Solamente hacíamos Throws Si explotaba Hacíamos un Throws Que Eso sí me seguiste De la clase anterior ¿No? Que lanzábamos el error Nada más Acá lo que estoy ¿Sí? Bueno Acá es básicamente Encierro Encierro acá Fíjate Encierro dentro De un bloque Trae Aquello que puede explotar ¿Sí? Es como que yo lo agarro Y explota Lo atrapo Y no dejo que salga volando Por los aires ¿Se entiende? Eso es lo que hace El try Y el catch Es Si explotó Dentro del try Por el lado del catch Puedo hacer algo ¿Qué quiero hacer? Y acá yo le digo Mostrame la consola Por qué explotó Pero que no salga volando Por los aires El error ¿Sí? Exactamente Velo como eso Por ahora Velo como eso Después Pero básicamente Donde hay un Donde hay un throw En un método Cuando vos lo invoques Vas a tener que atrapar Ese error Si querés controlar Qué es lo que pasa ¿Está? Bien Ahora Antes de De irme a la nueva página Voy a cargar En el request Voy a setear Un atributo Fíjense que acá Hay un parámetro Llamado rec Rec es Esto que va viajando Viaja para acá Después viaja para acá Y después puede viajar Por otro lado O sea Es un objeto Que yo no lo veo Pero va viajando Y llevando información ¿Sí? Entonces puedo guardar En ese request Llamar rec Datos ¿Sí? Se guarda siendo así Llamando un método Llamado set attribute ¿Sí? ¿Qué tiene? Una clave Por ejemplo Productos Y un valor Esto es todo ¿Sí? Clave Y un valor Que ponga valor Entonces Solamente miremos Esta línea ¿Qué quiere decir? Que estoy guardando Bajo el nombre De productos Una lista De tipo Lista de productos Es simplemente eso ¿Sí? Esto es un controller Ya listo Para funcionar ¿Sí? Ahora Hagamos esta parte Que es la que nos falta Que es la de La página del listado En la que nos va a permitir Justamente Mostrar La redundancia El listado A ver Vamos a ponerle El nombre Correcto Sí Sí Yo lo asigné arriba En caso de que explote Voy a mostrar una lista Vacía Cuando llegue A la página ¿Por qué lees? Así Qué grande Agregue en esta línea Chicos Me faltó agregar acá Claro La asignación Si no Nunca le estaba asignando El dato a la vuelta ¿Sí? Línea 32 Ahí se les paso El controller completo Lo reemplazan Y listo Gracias Entonces Vamos a crear Por ahora Acá en la carpeta Que no existe todavía Ven que está Source Main Resource Vamos a crear Dentro de la carpeta Main Resource Acá síganme Les pido que Si lo hagan conmigo Dentro de la carpeta Source Main No acá arriba Por favor No en la parte De los Packages Sino acá En esta carpeta Amarillita Que dice Source Main Botón derecho Nuevo Folder Que se llame Web ¿Sí? Bien Bien Karen Gracias Y acá dentro Vamos a generar Un archivo Que sería como Una carpeta Que Donde Tomcat Va a ir a mirar Después La verdad que no le vamos a dar Mucho interés Pero hace falta Que esté creada Nada más Que se llama así Web Guión Inf Por favor Que se llame exactamente así En mayúscula Web Guión Inf Ahí les pongo el nombre Lo que estoy haciendo Es preparar la estructura Del proyecto Java Para que cuando yo lo despliegue Se funcione ¿Bien? Y adentro de Web Inf Vamos a generar Un solo archivo Y este es el último Que queramos Que se llama Web Minúscula .xml Y el contenido De Web xml Se lo paso ahora Miren No lo vamos a usar Para nada El archivo Pero tiene que estar Ese es el contenido Listo Eso es todo Y esto está Ok 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 Cerramos esto Bueno Guardamos Y acá Tiene otro nombre Se llama CodaCodo No le pongan Lo que yo puse ahí Porque es Eso de base En algún momento Codo Guardamos Cerramos Y ahora sí Acá dentro Vamos a crear De la Web App Con derecho Nuevo Listado Punto JCP ¿Qué vamos a poner En este archivo? A ver si más o menos Me siguieron la idea Con esto acá Como para que alguien Me lo traduzca En palabras sencillas Igual después Lo vamos a ampliar ¿Cuál sería la idea De este archivo Que estamos creando acá? Bien Bien Esta página Va a ser Primero que nada Esto es una página Vamos a Podemos armarlo Como un HTML Como un único riel Mira Voy a escribir así Voy a escribir HTML La verdad es que No es para nada Amigable Realmente no es para nada Amigable La ayuda que tiene Eclipse Para este tipo de cosas ¿No? Por acá yo tendría que armar Doctype ¿No? Sí Type Eh El tipo de documento Tengo que armar Mi cuenta HTML5 Y no me ayuda mucho Eclipse Para eso Así que Lo podemos hacer Si quieren Si quieren Lo podemos abrir Con otro editor O simplemente Lo escribimos a mano Eso Elijan ustedes Le voy a poner Doctype HTML Lang Igual TS ¿Bien? Y acá arrancamos ¿Bien? Vamos a tener un head Vamos a tener un body Y acá Vamos a usar Bootstrap Es lo que aprendimos A usar anteriormente ¿No? Entonces Vamos a hacer un link Pero Lo vamos a sacar A Bootstrap Directamente Desde el sitio Bootstrap Acá vamos a escribir Nuestro código HTML Para Mostrar Tabla Que viene Desde El controller Acá voy a tener la table Lo voy a armar Básico Después ustedes Le van a dar estilo A este Para que les quede Que ustedes puedan Trabajar sobre Reemplazo todo Esto es El archivo Listado.jsp Creen el archivo Y le ponen Ese contenido Adentro Un nombre Se llama Listado.jsp Es como Es como Tienen que llamar Y meto Ustedes Copian y pegan Sí Pilar Decimos Esto Fijate acá abajo Que dice Design y Source Perdón Eso no lo mostré Design y Source Andate a Source Y ahí lo pegas ¿Qué es esto? Creo que ni importa saberlo Es una configuración Que hace falta que esté Porque vamos a usar Una forma de despliegue Medio Antegua Pero es necesario saberlo Es el corazón De la aplicación Que no le tenemos Que poner nada Pero tiene que estar Es como el apéndice Está ahí No sabía ni para qué funciona Pero Ahí está Bueno Agreguen En la cabecera Ahí como les puse Bootstrap Copien La url De getbootstrap.com Presión 5c2 Que en la que hicimos Todo el curso Voy a copiar esto En la url Y lo voy a agregar acá Listo Creo que no hace falta Ni que explique Para qué es esto Y voy a poner acá Algo tan simple Como un main Voy a poner un h1 Y voy a poner Estado Productos Yamin Que llegas recién Te cuento lo que hicimos Mientras están copiando Esperamos la aplicación Para que sea Una aplicación De tipo web Este es el video A partir de 19.05 Las dudas acá Y para atrás Estamos armando la aplicación En el modo web El controlador Y las vistas Estamos armándola Bueno Seguimos Vamos a ver si esto funciona Chicos Vamos a ver si esto funciona Y acá es donde viene Y acá es donde viene la parte Donde tenemos que agarrar la aplicación Y meterla dentro de Tomcat Que todavía no la hicimos ¿Sí? O sea ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto que estaba acá De nada Esto que está acá Tenemos toda la aplicación Armada Y vamos a meterlo dentro de Tomcat Y que vaya a parar A esta carpetita Que les contaba recién Esa es la parte teórica ¿Cómo hacemos la parte práctica? Así Primero Díganme Todos hicieron esto Así seguimos Y se quedan muy atrás Salvo No llegué recién Pero digo Todo lo demás Me vienen siguiendo Bien ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Vamos a ir a la solapa Debug Vamos a la solapa Debug Y vamos a crear Un servidor Acá Ven arriba a la izquierda Todos me dicen Si lo pueden ver Si alguien lo ve Me avisa Y troco Como activar ¿Sí? Server Hacemos un clic Y dice No server Are available Muy bien Vamos a hacer un clic Ahí Vamos a agrandar Un poquito esto Para que se vea mejor Y vamos a buscar Apache Me encantan los nombres Digo De Apache Jerónimo Tomcat Hay otros que llaman Tommy Otros que llaman Cassandra Tienen unos nombres así Recopados Pero bueno Son servidores No importa Vamos a elegir Versión 9 Díganme Si lo están viendo También avísenme Y seguimos Bien Y aparte de Karen ¿Alguien más? Karen dice que sí Muy bien Vamos a elegir La versión 9 Y le vamos a dar Siguiente Y acá me imagino Que todos descargaron El Tomcat Ya ves que dijimos Descárguenlo No lo vamos a usar Vamos a apuntar Nuestra carpeta A ese directory Ven que acá dice Tomcat Installation Directory ¿Lo ven? Vamos a hacerle Browse Y a ver Lo habíamos bajado En desarrollo Yo acá tengo Una serie De Tomcat Espero que lo tengan Ya Descomprimido Así que a ver Déjenme buscar Desarrollo Coda Codo Segundo trimestre Creo que tengo acá De Tomcat Un poco Menos un Tomcat Me voy a traer Un Tomcat Para este lado Tomcat 9 052 Voy a llevar A la carpeta De Coda Codo Segundo trimestre Lo voy a descomprimir Ustedes ya hicieron esto Les aparece esta carpetita Que dice Tomcat Apache Tomcat 9 052 Y adentro tiene otra carpeta Que se llama igual Bueno Quiero que ustedes me digan Si esto están viendo En la pantalla Con su respectivo Con sus discos Digo Tienen que tener otro nombre Pero quizás Se parezca a esto No va a hacer diferencia Chicos No se preocupen por eso Van a dar igual ¿Vale? Quizás lo bajé Un poco antes que ustedes Y ya lo tenía guardadito Y no lo No lo redescargué Con la versión nueva Así que no importa ¿Vieron la carpetita Que les dije? Esa Web Apps Es esta ¿Ven? Acá Ahí estoy de vuelta Me caí por un segundo Me quedé sin conexión Ahí estoy ¿Me escuchan chicos de vuelta? ¿Sí? Bien Un microcorte De Telecentro Entonces esta carpetita Que les estaba mostrando acá Que se llama Web Apps Está en C un lugar Bueno Eso depende De donde hayan instalado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apuntar Nuestro Tomcat Nuestro server Que lo dejamos acá esperando ¿Ven? No lo cerré todavía Vamos a ir ahora sí Codo a codo Segundo de trimestre Ahí está Apache Tomcat 9052 Voy a entrar Y tengo que elegir La carpeta que está Dentro de esa carpeta ¿Ok? Seleccionamos carpeta Y ahí estamos Díganme Si llegan a ese punto Y avanzamos Bárbaro Vamos a dejar Acá dice WorkBenchDefaultJRE No me agrada mucho esto Tendremos que configurarlo Con La J de acá Que estábamos usando Que era la 11 Pero creo que nosotros Nunca le pusimos La de acá Entonces vamos a dejarlo Por ahora Con el que viene Por defecto Después si hace falta Se lo cambiamos Siguiente Finish Ahí está Ok Estamos hasta ahí chicos Bueno Ahí se creó el servidor No haga nada por favor Todavía Ahí se creó Nada más Y ahora tendríamos que Decirle a Eclipse Que controle Este servidor Tenemos que configurarlo Son tres clics Que vamos a hacer No mucho más Háganle doble clic Al servidor Y va a aparecer Esta ventanita Que está acá Están ahí Enzo Edu ¿Ves? 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 Bueno Sí No ver servers Ah Creo que no pudo ver Nicolás ¿Estás ahí? ¿Tenés audio? ¿Ves? ¿Estás en debug? ¿Estás en debug? ¿No? Bueno Fíjate que estés primero En la ventana debug Y si estás en la ventana debug Por las dudas Tirale un window Perspectiva Reset Perspective Para que por las dudas Si hay algo que no se ve Aparezca ¿Qué tenés que ver Nico? Esto que está acá Ahora Cerro Cerro Ahí chicos Nico lo pudiste ver Perfecto Y ahí lo mismo Te le clic Buscate la carpeta Donde tenés el Tomcat Metete dentro de la carpeta Fíjate que estés dentro De la carpeta correcta Y demás Ahora los que ya están acá Tenemos que hacer clic En el segundo tilde Este que dice Use Tomcat Installation Por favor No usen las otras Y acá donde dice Deploy Path Vamos a hacer Browse Y vamos a buscar La carpeta Web App S Que le mostré hace un rato Seleccionamos Y se terminó Abramos ¿Qué hicimos acá entonces? Estamos configurando Un plugin Un plugin que se Se conecta a Eclipse Con la carpeta física Que tenemos en el File System Que permita hacer La conexión Y que Desde Eclipse Yo controle al servidor Que está en el File System Y le pueda pasar Esa carpetita Que yo les contaba antes Hacer esto de copiar La aplicación Y pasárselo A esa carpeta Vamos Todavía falta un pasito más Les voy a pedir Que vengan Sobre la carpeta Hagan botón derecho Me viven Update Project Esto ya lo habíamos hecho Anteriormente Y tildemos El Force Update Of Snapshot Tenemos que intentar agregar Ese proyecto A el servidor Que todavía no aparece Entonces volvemos A la vista de debate Botón derecho Agregar y remover Si les aparece este problema Que no aparece nada Están derecho Agregar y remover Acá Tenemos un pequeño Problemilla Así que voy a intentar resolverlo Relativamente rápido Voy a pausar acá Para que no se estire el video Un segundito Bueno La idea era intentar solucionar El problema De que no me aparece La aplicación Para servirlo dentro de Tomcat ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar Recompilar la aplicación Check Link Ok Y yo intento Lanzar la ejecución De Maven Para que me compile Esta aplicación Nosotros usamos A Maven solamente Para gestionar Las dependencias Hasta ahora Un ratito La idea es que Yo puedo Decirle a Maven Que compile Una aplicación Entera Lo puedo hacer De dos maneras Botón derecho Run as Maven install Que parece que no le gustó Mucho Clip se quedó ahí Turuleco Y la otra es Lo voy a hacer Por línea de comandos No sé si ustedes Pueden correr o no Pero ahora quiero que Pueden avanzar con esto Voy a install ¿Qué estoy haciendo acá? Básicamente yo tengo Un Una configuración De variables de entorno Ahora se los voy a mostrar Para que Lo puedan hacer Si quieren En la variable de entorno Tengo algo llamado M2home Tienen que anotarlo M2home Que tiene este valor Y yo me descargué Así como descargué Tomcat En algún momento Descargué también La instalación de Apache Maven Lo único que hice Fue venir acá al sitio Y hacer un download Apache Maven Fui a la página de Apache Busqué la descarga La versión 3.8.6 La versión binaria La descargué O mejor dicho La zip No la tarjez Sino la versión zip Lo descargué Lo puse en algún lugar Macodo Por ejemplo La descargué ahí Después ¿Qué hice? Fui a la carpeta Y descomprimí Esa descarga Ya no terminó Así La extraje Ven que ahí aparece La carpeta de Apache Maven Que es Es decir La Apache Tomcat Y tiene la subcarpeta dentro Y después lo que hice Fue crear una variable De entorno Llamada M2Home Que apunte a esa carpeta Nada más que acá Se llama desarrollo Porque lo puse en otro lado Pero el proceso Es exactamente el mismo Crean la variable Ponen M2 M2Home Y apuntan la variable De entorno A ese directorio Ponen directorio Al disco Donde lo hayan instalado Desarrollo Por ejemplo Codacodos en otro trimestre Apuntan Al interior de la carpeta No a la raíz Sino a la que dice Apache Maven El subnivel No a la que dice Bean Sino el otro Que está adentro Le dan OK Y lo guardan Una vez que lo guardan Le queda Queda esa carpetita Y después Donde dice Path Hacen editar Y agregan esto Le dan nuevo Y agregan Porcientos M2 Con bajo home Porcientos Barra Bean Y lo guardan Y le va a quedar Así M2 Barra Bean Y acá le va a quedar M2 Barra Home Eso para que lo hice Por si falla La ejecución de Maven Como pasó recién Poder correrlo Por línea de comandos ¿Me siguieron Con la explicación De eso? De por qué? ¿Vieron que hace un rato Lo quise correr Por botón derecho Run as Y no funcionó? Bueno yo previo a esto Hice todo este pasito Así que si les pasa lo mismo Sigan esta parte del video Configuren las variables De entorno de Maven Y después lo ejecutan Por línea de comandos ¿Qué fue lo que pasó acá? Fíjense En Target La carpeta Target Se creó Appweb.shark Y ahí tenemos El problema Por eso no lo he encontrado Tiene que ser un war ¿Se acuerdan? Que en algún momento Cuando vimos Maven Le dije Vamos a ver Shark, war Y había otros tipos De artefactos Es porque acá en el pom No le pusimos A nuestro Proyecto El packaging Entonces pónganle El packaging Y war Por favor Les pido que ustedes Cambien el código De supon.xml Y la agreguen eso Me avisan cuando está Y seguimos Bueno, miren Voy a volver a correr el comando Si no, ustedes Si lo pueden correr de una Sería Run as Maven install De vuelta Y van a ver El resultado Ustedes por La consola Si es que se les ejecuta bien De hecho Si alguno puede hacerlo Me gustaría saber El resultado Pueden apretar acá Botón derecho Run as Maven install Y que me digan Que es lo que ejecuta Que es lo que hace Volví a ejecutarlo Fíjense Y ahora me aparece App Que es lo que nosotros necesitamos Esa es la carpeta Que le vamos a poner Dentro de Tomcat Y ahora Ahora Tendría que poder Venir acá A la vista Debug Hacer click Con el botón derecho Agregar y remover Tendría que haber aparecido Pero no No aparece Vamos a tener que hacerlo manualmente Pero bueno Por lo menos Quiero que ustedes Intenten Correr esta línea De comando Y que me digan Que es lo que pasa Cuando corren así ¿Les aparece algo? ¿No les aparece nada? ¿Es un error? Esta es la parte Donde más Se complica a veces La configuración De la aplicación ¿Por qué? Vea la primera Ok Bueno Vamos a ver Por línea de comando Solamente MVN install Desde la ID Podés hacerlo Te abrís una Botón derecho Run as Maven install Pero lo que no sé Si tengo configurado El eclipse Con ese maven Lo podría hacer así Mira Preference Y acá tenés Un plugin De maven Que lo podés cambiar Podés cambiar El directorio de instalación Estamos usando El embebido Que viene con la aplicación Que es la 386 Tendría que andar igual Entonces por eso Lo corrí Directamente Pero Es que no No reacciona Se había quedado Tildado O algo le pasaba Y había quedado así Medio Ahí funcionó También funcionó Recutándolo Con la Con el ID Pero Acá es donde A ver que dice Algo parecido Como esto Bueno Todo el mismo error Bueno Acá tenemos un conflicto Entre la versión De Java Que toma Cuando ejecuta Y la versión Que necesita Para funcionar Así que acá Vamos a tener que cambiar Algo Si no No vamos a quedar Acá internamente Pueden descargarse De lo que yo Les voy a pasar acá Y hacemos De esta manera Porque si no No van a poder Terminar de Probar nada Así que lamentablemente Vamos a tener que hacer Esta parte manual Ahí les pasa un link Este que está acá Descarguen eso Y Yo puedo hacer el paso Si quieren Lo ponen a descargar Y les muestro Cómo hay que configurarlo Después Una vez que lo descarguen Van a venir acá Window Preference Van a ampliar eso Y van a buscar acá Del lado izquierdo En el que dice Maven Lo despliegan Y van a encontrar Uno que dice Installation Installation Tienen un Embedit Que es el embebido Que viene con Eclipse Solo voy a Agregar uno nuevo Voy a ir En el directorio Donde instalamos El nuestro Voy a buscar Apache Maven 386 Ustedes busquen Donde hayan instalado Ustedes Propio Y seleccionen Ahí Listo Pueden hacer eso Yo en mi caso Ya tengo configurado Uno Así que voy a usar En realidad El que ya tengo Si ustedes usen El que acaban De descargar A ustedes Le va a funcionar Sin ningún problema Yo tengo este 384 Ya lo tengo configurado Lo doy finish En caso de ustedes Denle finish Al de ustedes Después Una vez que está ahí Desmarquen El Embedit Y marquen El de ustedes Marquen Aplicar Después Vamos a User Setting Y acá tenemos Que cambiar Estas dos variables Que están acá Vamos a ir a Browse Y vamos a ir Conf Y elegimos Setting Siempre Dentro de la carpeta Que hayan elegido Pues También elegimos El User Setting Lo mismo El mismo Setting Punto XML Dentro de la misma Carpeta Donde hayan Seleccionado Bien Le damos a Aplicar Decimos que Si Aplicar Y cerrar Acá se pone A actualizar No hay bien Algunas cositas Bien Y ahora Vamos a hacer Project Clean Clean Ok Se supone Que ahora Esto que está acá Dice Por favor Actualizar el proyecto Con Maven Update Project Bueno Derecho Maven Update Project Esto Mirenlo Después Tranquilo Y damos Esta opción Y se tendría Que ir La opción Esta Que está Ahí abajo Empieza A recompilar Todo Bien Pero ahora Mucho de esto No me asusta Dejemoslo Que intente Hacer las cosas Parece que está Una vez que hagan Todos los pasitos Que hice recién Vamos a intentar Botón derecho Run as Maven install Nuevamente Y ahora Tendría que estar Usando Ese maven Que configuramos Que es lo que no le gusta Acá Hay una compatibilidad De guard Dice Creo que no me lo cambio En ningún momento Ahora Voy y reviso de vuelta Window Preference Maven Installation Esto estaría bien A ver Quiero ver una cosa Permiso Le voy A ver Que máquina Virtual Le está asignando Voy Bueno En la 17 No anda muy bien Que digamos A ver A ver si ahora me aparece Vamos de vuelta Lamentablemente Chicos Esto es A ver si pruebe El error Ahí apareció Mire Todo eso que hice Porque necesitaba De alguna manera Que me aparezca acá Agregar y remover La aplicación Para poder meterla Dentro de la aplicación De Tomcat ¿Sí? Ahora que aparece Vamos de vuelta Repito los pasos Por las dudas En la parte De debug Botón derecho Agregar y remover La idea es que Esta aplicación Lo puede agregar acá Del lado derecho Para que cuando le dé Finish Lo que haga es eso Que yo les había contado Que es que copie El contenido de todo El proyecto A este lugar Webapp Y lo ponga ahí adentro El proyecto completo Todo esto va a ser El proyecto No lo hacía Porque no me reconocía El proyecto El plugin Como una aplicación web Y ahora No sé si me lo empezó A reconocer A partir de que Lo compilé de vuelta Ahí no Tenía que revisarlo O simplemente Que se le encantó Darse cuenta De que ya era Una aplicación web El plugin Y lo pudo agregar Así que Esto igual Esto hay que hacerlo Si lo voy a marcar El build de acá Y de poner el deploy path Eso sí hay que hacerlo Si o sí Y si pueden hacer esto De configurar Maven También háganlo Si no usan el embebido Pueden usar el de ustedes Configurado Porque en cuanto Borren Eclipse Se quedan sin Maven Si no tienen uno externo El embebido Por eso esto es una buena práctica De que le agreguen Un Maven afuera Para Installation Agreguenlo Y después cambian El setting Y le apuntan A la carpeta Donde ustedes descargaron Su Maven Eso es todo Ahora que lo agrego Miren Lo voy a levantar Voy a dar play Para ver los cambios Y voy a intentar Mostrarles Por lo menos Desde que llegamos Al lugar donde Necesitamos llegar Un issue travel Más por las dudas Si les aparece Un puerto ocupado Acá dice 8005 Dice que es requerido Por Tonkat Y que está siendo ocupado Acá Aparte donde dice 8005 Le voy a poner Otro número Le voy a poner 8006 Lo voy a guardar Y lo intento levantar Nuevamente Si vuelve a fallar 8007 Si vuelve a fallar 8008 Y así vayan probando Hasta que puedan encontrar Un puerto libre No suele pasar mucho Voy a meter acceso Y Ahí está Esto que ven acá En rojo No es error Es la forma En que Tonkat Informa Los Los mensajes Quiere decir Que levantó La aplicación Está funcionando Y lo que hizo fue Ahora sí Fíjense Voy a ir al File System Para que lo vean En nuestro Tonkat En la carpeta Apache Tonkat En la carpeta Web App Aparece en nuestra aplicación Ven que se llama CodaCoda25 O sea copió el contenido Que yo le dije Que iba a ser antes Entro Tenemos El listado Tenemos server BIM Tenemos las clases Acá están todas nuestras clases Que copió Pero en modo clase Ven Están los controllers La lección manager El query Está toda la aplicación Copiada ahí adentro Eso quiere decir Que ahora yo En teoría Tendría que poder venir A la URL De ir localhost 8080 Barra Y si inclusive Me copió bien El contexto Puedo poner esto Acá No estoy seguro Si toma El nombre de la aplicación O todo el nombre De la carpeta Así que voy a probar De las dos maneras Porque a veces es Depende de la gana Que tenga en el momento Bueno Creo que no encuentra Ninguno de los dos Lo que sí está Es el listado .jsp Tomó el nombre Que yo quería que tome O sea La primera estaba bien ¿Ven? El listado de productos Es nuestra página Con el título Esto que está acá Y yo ahora cambio algo Y pongo un h2 Subtítulo Y guardo Subtítulo O sea Es un poco más Complejo Si no sale a la primera Que levantar un file server Para probar el contenido estático Pero ahora Tengo configurado El servidor Escuchando Los cambios Que yo haga En mi aplicación How Sé que no es fácil Así que Le apelé que revisen Si por favor No escribimos casi nada De código Espero que puedan hacer esto Que lo traten de tener Sí o sí Para la clase que viene Es casi obligatorio Que lo tengamos Si no No vamos a poder Terminar el proyecto Allá del ida y vuelta Se entiende un poco El paso a paso O sea Descargar El servidor Ya lo tenía Crear el servidor acá Lo hicieron también Cambiaron las opciones acá Y le pusieron el deploy path Hasta ahí llegamos ¿No? Todos juntos Fuimos hasta ese punto Hasta ahí fuimos todos iguales ¿No? Después lo que tenían que hacer Es cambiar En el pom.xml Shard por war En realidad Agregarle este Packaging.war Lo que le puse en el chat Al final Le tenían que agregar El contexto A la aplicación Para poder identificarlo Entonces le pusimos Build Final name Y en web Esto también lo hicieron Y después intenté Ejecutarlo Y falló A partir de ahí Intenté compilarlo De manera manual Por la consola Y como esto Yo no se los había explicado Le dije Bueno Configuré la variable Descargué Spache Maven Configuré la variable De entorno Y después cambié También acá En la configuración Maven La instalación Y todo lo que les mostré recién Alguno tiene ganas De intentar hacerlo Ahora en vivo Ya nos pasamos Así que si alguno Tiene ganas De ser tranquilo No hay problema Yo finalizo la clase acá La clase que viene Lo retomamos Pero traten por favor De seguirlo Y que vengan Con las dudas puntuales De decir Esto no me funcionó Intenté hacerlo Seguir los pasos Del video En un dúo Así que Dejamos acá Llegamos a donde Queríamos llegar Por lo menos Al listado Y de acá en más Ya va a ser todo Mucho más fluido Más fácil En lo que sigue Así que finalizo la clase Y los veo A la clase que viene Por favor Dejamos ahí Chau